Música Una mujer en la cual manifestaba a la familia de que estaba conteniendo con algunos problemas de violencia de género en Buenos Aires con su pareja y esa era la gravedad que nos comentaba o nos informaba de que hay una posibilidad de que estaban con esta pareja Posteriormente se hace una denuncia en la Comisaría de Santa Lucía en la Comisaría del Sur de Tucumán y la misma toma intervención en la Fiscalía de Turno de Montero en el sentido también de la protección integral de la víctima conseguimos un lugar donde queda alojado toda la noche y en el transcurso de la mañana nos trasladamos también otra vez al Sur de Tucumán para comenzar a hacer el apoyo integral Lo complicado de esta situación es que la persona estaba lejos de su casa estaba incomunicada no tenía documento no tenía plata encima y dependía solamente de esta persona los vecinos cuando se comenzó a investigar y después del relevamiento que se realizó comentan de que estaba subiendo violencia de género y que al mismo tiempo no tenía voluntad plena en sus movimientos lo que nos pudo establecer la familia es que si estuvo aislada y las pocas comunicaciones que hubo nunca pudo decir a dónde estaba en qué lugar no solamente de la provincia sino en qué lugar del país estaba en este caso como una persona 23 años 1400 kilómetros fuera de su lugar fuera de su contexto familiar alejada de todo no conocía lo que es tarjeta ciudadana no conocía tarjeta metropolitana no tenía conocimiento cómo salir del lugar donde estaba la luz que tenía cuando le dije que venía la madre es impagable se le cambió la cara estaba triste ojo brilloso hace 5 meses que no había venido a la madre y tiene 23 años el daño que se le hace a una persona que sufre un delito de esta clase o de violencia de género o puede ser supongamos de secuestro es muy profundo por tanto eso es lo que va conllevando a que hagan un tratamiento largo para que ella tenga una mejor forma de sobrellevar este asunto la verdad que si no hubiera sido con los vecinos que tomaron la iniciativa que se hicieron cargo de hacer la denuncia nosotros esta persona no hubiera sido ni encontrada ni rescatada ni hablemos de que vuelva a tener o estar con la familia es muy importante que la comunidad intervenga en estas situaciones porque está en juego en la vida de la casa en la vida de la ciudad no es solo no es solo en la vida de la ciudad Gracias.